libro de cielo doctrina por jesús para su iglesia a través de su sierva luisa picarreta volumen 21 capítulo 27 mayo 26 de 1927 como dios en la creación formó muchas estancias para habitar en ellas para hacerse encontrar siempre por el hombre para darle sus cualidades dudas jesús la resuelve como lo que para la criatura es difícil para dios es fácil lamentos de luisa jesús la conforta mi estado de abandono en el río divino continúa y después de haberlo seguido en sus actos de la creación estaba pensando cómo reordenar de nuevo ante la majestad suprema todas las relaciones entre creador y creatura que la ingratitud humana había despedazado y me ha durado jesús saliendo de mi interior me ha dicho hija mía mira toda la creación el cielo las innumerables estrellas el sol el viento el mar los campos floridos los montes y los valles todos ellos son estancias que formé y en cada una de ellas formé mi palacio real para hacer ahí mi morada y esto para dar oportunidad al hombre de que por cualquier parte que quisiera venir para encontrar a su dios le daba oportunidad de encontrarlo súbito y en todas partes y él se ponía en cada estancia en acto de esperarlo dejando todas las estancias abiertas para no darle el fastidio de tocar sino que libremente entrara cuantas veces lo quisiera estaba pronto a recibirla el creador del cielo y de la tierra no se ponía en un solo punto sino donde quiera para que el hombre lo pudiera siempre encontrar ponía estas estancias tan cercanas para formar tantos caminos cortos porque entre creador y criatura no debe haber distancia sino cercanía y comunidad así que todas estas estancias eran y son relaciones vínculos vínculos y caminos entre dios y el hombre pero quien debía mantener vigente estas relaciones consolidar estos vínculos ordenar los caminos abrir las puertas nuestra voluntad de reinante en el el hombre tomaba esta tarea tan importante de mantener el orden de toda la creación como la hicimos salir en cuanto el hombre se sustrajo del fiat divino las relaciones no tuvieron más vigencia los vínculos quedaron rotos los caminos con barricadas las puertas cerradas perdió su amada heredad quedó despojado de todos los bienes cada paso era un lazo a sus pies para hacerlo caer con no hacer nuestra voluntad todo se pierde no hay bien que le quede y con hacer la toda adquiere y no hay bien que no le sea restituido qué cosa no hizo la paterna bondad del creador en la en la creación por amor del hombre no sólo formó tantas estancias sino una diferente de la otra para hacerse encontrar en tantos diversos modos por aquel que amaba en el sol se hacía encontrar investido de luz todo majestad ardiente de amor esperándolo para darle su luz para hacerse comprender darle su amor para hacer que el hombre entrando en esta estancia para encontrar a su dios se volviera luz y amor en el mar se hacía encontrar el dios fuerte para darle al hombre la fuerza en el viento se hacía encontrar imperante y dominante para darle el imperio y el dominio en suma en cada cosa creada lo esperaba para darle la participación de sus cualidades después de esto estaba pensando entre mí jesús ama tanto su querer y parece que suspira mucho que sea conocido a fin de que domine y reine pero me parece difícil que la divina voluntad sea conocida porque no hay quien se ocupe ni nadie tiene interés todo el interés está en jesús pero en las criaturas no existe por lo tanto si estas criaturas faltan en dar es esta gran gloria a dios y al mismo tiempo llevar la plenitud de todos los bienes a las criaturas cómo podrá conocerse el reino del eterno fiat ahora mientras esto pensaba mi dulce jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía lo que a ti te parece difícil no es difícil para dios como en la redención en que no hubo dificultad para dios ni toda la perfidia humana pudo impedir el curso de nuestro amor mucho menos el cumplimiento de nuestra decisión de venir a redimir al género humano cuando la divinidad establece hacer un acto cumplir una obra cualesquiera que sean las causas las circunstancias los impedimentos ella triunfa sobre todo vence todo y hace lo que ha establecido así que el punto culminante e importante de dios está en establecer lo que quiere hacer hecho está todo ha hecho entonces si en nosotros está establecido que nuestra voluntad debe ser conocida y que su reino vendrá a la tierra está ya como hecho así como fue hecha la redención porque fue establecido por nosotros así será un hecho nuestra voluntad mucho más que en la creación fue hecho salir por la divinidad este su reino todo en orden para que reinase y dominase y con la caída del hombre este reino no fue destruido sino que quedó íntegro y existe aún sólo que quedó suspendido para el hombre en la redención hallaré todo y como el todo lo hice para que el hombre fuese redimido así hice todo para que fuese quitada esa sus esta suspensión que la criatura pudiese entrar en el reino del fía divino dando primer lugar a la redención y con el andar del tiempo dar el lugar a mi voluntad así que para un reino para una obra lo lo difícil es hacerlo pero cuando está hecho el conocerlo se vuelve fácil mucho más que tu jesús no carece de potencia de querer hacer o no hacer una obra puedo no quererlo pero de potencia jamás yo dispondré de tal modo las cosas las circunstancias las criaturas los eventos que volveré fácil que mi voluntad sea conocida después me sentía toda afligida y pensaba entre mí como es duro mi estado siento que no puedo seguir adelante el querer divino es inexorable inmutable y si se tiene que hacer con él con el fía no se juega se siente todo el peso de su inmutabilidad y por eso se queda inmutable con su inmutabilidad impasible a todo nos pone en las condiciones de querer lo que él quiere aunque fuesen castigos y las mismas privaciones de jesús que tanto me cuestan todo lo que quiere él todo nos lo cede pero de lo que quiere el alma nada no cede ni siquiera una coma pero mientras esto pensaba mi dulce jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía mi voluntad quiere ser libre en el alma y por eso no quiere ceder ni un punto ni una coma de lo que el alma quiere aunque fuera santo en ella no quiere encontrar límites quiere extender su dominio en todo quiere que lo que quiere y hace mi voluntad lo debe querer y hacer el alma por eso hace sentir todo el peso de su inmutabilidad para volverla inmutable de modo que no debe estar sujeta a mudarse porque ve sufrir a las criaturas o porque las ve privadas de un bien temporal o porque lo quiere dar esto sería salir de su inmutabilidad esta es santidad humana la santidad de mi voluntad es santidad divina y no admite estas debilidades si mi voluntad estuviese sujeta a esto nuestra justicia debería estar sin vida en nuestro ser supremo lo que no puede ser si tú supieras en qué punto se encuentra nuestra justicia en estos tiempos y si quisiera desagravarse del todo sobre ti quedarías triturada y mi voluntad no quiere triturarte sino que quiere que las criaturas también sufran en parte la pena para hacerlos abrir los ojos en tan gran ceguera en la que han caído casi todas las naciones viven a costa de las deudas si no contraen deudas no pueden vivir y con todo y esto festejan no se ahorran en nada están formando planes de guerra haciendo gastos enormes no ves tú misma la gran ceguera y locura en la cual han caído y tú pequeña niña quisieras que mi justicia no los golpease que fuera manánimo en los bienes temporales así que quisieras que se volvieran más ciegos y más locos y viendo que no cedo a todas tus peticiones te lamentas y sintiendo que mi voluntad ha tomado puesto en toda tu alma sin dejarte libre en nada sientes toda la fuerza de la santidad e inmutabilidad de mi voluntad divina y además te he dicho tantas veces que mis privaciones no son otras cosas que vacíos que está haciendo mi justicia para golpear a los pueblos por eso hija mía no te abatas tú no sabes cuánto te amo y cuántos tesoros he puesto en ti no puedo dejarte debo mirar todos los dones que he puesto en ti debes saber que cada palabra mía es un don divino y cuántas te he dicho y cuando yo doy jamás vuelvo a tomar el don y para estar seguro que mis dones están el seguro me estoy a guardia de mis dones y del alma que los posee por eso déjame hacer y haz que mi voluntad reine libremente en ti deo gracias fíal